Música Vale, mirad, estamos aquí en una finca de pepino con hidropónico y vamos a hacer una cosa especial porque en esta finca tienen sonda de luz colocaron una extensión de meteo dentro del invernadero, que es lo importante montaron un piranómetro que nos da la intensidad luminosa en vatios metro cuadrado y también la luz acumulada desde salida hasta puesta del sol en este caso en vatios hora metro cuadrado, pero también nos podría servir si tuviéramos la información de la luz acumulada en julio centímetro cuadrado entonces lo que vamos a hacer es, con esa información de la luz simplemente saber exactamente cuánto tenemos que regar ya sea en hidropónico o también en suelo, ¿vale? esta información no solo vale para hidroponía sino que vale también para aplicarlo en cultivo en suelo entonces mirad, he entrado en la estación de meteo del cliente entonces como podéis ver, no sé si se puede ver aquí vamos a ver, tenemos al final del día 2.495 vatios hora metro cuadrado este es el día de ayer, pero hoy tenemos unas condiciones de clima similares a las del día de ayer entonces, por eso podemos saber cuánto deberíamos de regar hoy entonces si cojo los 2.495 en este caso lo multiplico por un factor de corrección de 0.36 para pasarlo a julio centímetro cuadrado entonces nos da que tuvimos una luz de 8,898.2 julio centímetro cuadrado ayer de luz dentro del Inmexpert nosotros con un cultivo de pepino tal y como está ahora mismo tengo que estar regando aproximadamente 2.5 mililitros por metro cuadrado por cada julio centímetro cuadrado de luz que estamos recibiendo entonces los 892 lo multiplico por 2.5 ya sé que tengo que regar 2.24 litros metro cuadrado día porque esto está referido al acumulado de luz del día completo 2.24 litros metro cuadrado día si esto lo divido en el marco de plantación entre los goteros que tengo metro que son 1.74 lo divido entre 1.74 ya sé que tengo que regar 1.290 mililitros o centímetros cúbicos gotero día ¿vale? el gotero de 3 litros hora eso quiere decir que en 60 minutos en una hora voy a tener 3.000 cc pues entonces si multiplico 1.290 por 60 y lo divido entre 3.000 me salen los minutos de riego entonces digo 2.290 lo multiplico por 60 lo divido entre 3.000 25.8 minutos exactamente 26 minutos con eso me aseguro que estoy dándole un ratio de agua de 2.5 mililitros metro cuadrado por cada julio centímetro cuadrado ¿de acuerdo? y esta es la forma con la que aseguro que no me voy a pasar ni quedarme corto con el riego luego otra cosa es cómo voy a distribuir esos riegos eso sería otro tema otro capítulo para poder hablar pero fijaros con la cuenta tan sencilla cómo podemos en un momento dado saber exactamente el agua que tengo que aportar a mi cultivo para que ni le sobre ni le falte agua vale pues mirad aquí tenemos la sonda de luz que en el vídeo que hemos grabado explicando la relación entre los mililitros que hay que regar metro cuadrado y la luz en julio centímetro cuadrado la luz que recibimos la luz acumulada del día ¿no? entonces esto es importante mostrarlo porque aquí se ve donde se ubica el sensor de luz como podéis ver el sensor de luz está colocado dentro del invernadero incluso por debajo de la manta de la pantalla que tenemos de plástico ¿por qué es importante? porque nosotros necesitamos saber exactamente cuál es la luz incidente que tenemos sobre todo en el último metro de la planta ¿vale? entonces esto nos da una representación muy exacta de qué está pasando con la luz ¿se puede tener el sensor de luz fuera? porque hay muchas estaciones de medio que las colocan fuera sí se puede tener fuera pero si la tienes fuera tienes que medir cuánto pierdes dentro o fuera tienes que tener un medidor portátil que digas pues tengo estoy perdiendo un 40 un 50 un 60% habitualmente por limpio que esté el plástico por limpio que esté vamos a tener unas pérdidas mínimas de un 35 un 40% de luz entre dentro o fuera por eso es mucho más interesante colocarlo aquí dentro ¿vale? y luego la relación que tú haces del volumen de agua por metro cuadrado y la luz que está acumulando en el día eso ya va a variar en función de cómo esté el cultivo ¿vale? pero muy importante simplemente teniendo una sonda de luz como habéis visto antes podemos medir exactamente la cantidad de agua el volumen el tiempo que tenemos que regar por día ¿de acuerdo? mirad hemos estado tomando una lectura ahora ya hemos venido justo un momento bueno también en el centro del día o cuando ya se han dado por lo menos dos o tres riegos y medir cómo está la humedad y la conductividad del sustrato entonces mira hemos tomado diez lecturas cuando tomamos diez lecturas hemos conseguido que nos dé a ver si se ve aquí bien que nos dé la media ¿de acuerdo? aquí tenemos la media de conductividad que es 249 la media de humedad 72.5 y la temperatura ¿de acuerdo? y aquí tenemos la variación se observa entonces en la conductividad están 249 en la conductividad del gotero está en torno a 24 por tanto podremos decir que la conductividad del sustrato ahora mismo es la misma que la conductividad del gotero y eso es compatible es una señal buena señal es compatible con que se está llevando un buen manejo porque cuando estamos cerca del centro del día y ya tiene el objetivo de drenaje conseguido es el momento donde la conductividad del sustrato tiene que ser lo más cercana posible a la conductividad de gotero en este caso como estábamos en 249 no tenemos ni siquiera 0,1 de diferencia con el gotero o sea que está está perfecto así así es como se ve en este cultivo en este cultivo de pepino igual que el otro día estábamos viendo un cultivo de pepino también donde se había ido un poco de madre la conductividad en este caso tenemos un cultivo de pepino que se está manejando bastante bien y que se están manejando bien esas diferencias de conductividad gotero sustrato mira tenemos aquí agua de drenarse en el centro del día aquí tenemos también el agua de gotero ya hemos medido la conductividad en tabla la conductividad en tabla en esta nave está bastante baja no lleva ni incluso a 2 cuando el gocero tiene que estar en 2 2 2 3 aproximadamente vamos a ver la conductividad del drenarse como está entonces vamos a ver si podemos tener una lectura mira el drenarse el drenarse lo tenemos aproximadamente igual que teníamos la tabla 1.8 o 1.9 aproximadamente ¿de acuerdo? entonces tenemos gotero 2.2 tabla estaba en 1.9 2 y el drenarse está aproximadamente 1.8 1.9 entonces está ayer y hoy estoy convencido de que el drenarse ya se nos estuvo pasando por encima del 35 o 40% entonces eso está haciendo que en el centro del día la conductividad baja muchísimo y está incluso por debajo de la conductividad de gotero eso es un indicador que te diría que puede puede reducir un poco el volumen de agua no tienes que regar tanto ¿de acuerdo?